¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Madre Bondad con Roku y la Mouse Y me estoy fijando que Draco parece Rambo, un Rambo medio deforme con ahí los dientes medio salidos Pero bueno chicos, el tema en el capítulo de lo de hoy tenemos varias cosas que hacer Comenzando por mostrarles que no me quedan golems Básicamente los tipos estuvieron peleándose, sé que mis amigos me dijeron No mates a los golems, se mataron solos Ni en este piso, el único que queda es el de Lápiz Lazuli Madre mía, no le puedo invocar a unas escaleras, ¿en serio? Listo, el único que queda es el de Lápiz Lazuli y el de... Y estos dos de aquí abajo que están entretenidos con algo y no me quiero acercar porque abro la puerta si me acerco así que no Eh, bruja Bueno, voy a quitarme este cinturón porque me voy a andar dando contra todo Me voy a poner este, ahí estamos Vale, y ahora vamos a seguir con el video como tenemos que seguir Puse esa puerta, quiero hacer hoy un poquito de decoración, quiero ponerme a hacer un par de cosas Es bueno que sea de noche porque tengo un acumulador de sangre ahí atrás Y para todos los crafteos prácticamente que nos quedan del mod que queremos utilizar ahora Eh, tenemos que utilizar, eh... Esto Estrellas de Lent De... del Wither Así que va a ser algo difícil Eh, puse un par de puertitas Hoy quiero hacer un campfire Eh, que creo que puede quedar muy bueno Necesito roca ahora que lo estoy pensando Que no saqué Eh, cuál era roca Esto era grava Madre mía Las texturas de este pack de texturas tienen que definirlas un poquito mejor Venimos pa' acá Y hoy tenemos varias cosas que hacer que si no nos apuran No nos va a dar el tiempo Así que ponemos esto aquí, esto aquí Y esto aquí Y no era así el crafteo Eh... Vale, era así No, abajo No Eh... Así, así, así Y así Vale, tenemos el Stone Campfire ¿Para qué sirve esto? No tengo ni la más pálida idea Pero no lo voy a poner en un suelo de... De madera, ¿saben? Espero que... Tenga una animación o algo por el estilo Porque la verdad lo voy a usar en plan decoración Creo que esta casa me está quedando muy bien decorada Con los cuadritos, toda la bola Voy a ponerlo aquí Que creo que tiene poca luz LOL Y esto... ¿Y este flor de chusco para qué es? ¿En serio no? ¿No enciende esto? O me parece a mí Voy a ponerle madera Así seguro que no es Tal vez con un mechero Bueno, ahora lo probaremos Necesito una más de estas puertitas Así que si me lo permiten Voy a dejar el carbón y la piedra en su lugar Voy a agarrarme un mechero ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Ah? ¿Una telaraña? ¿Esto es una telaraña, macho? Madre mía Alguien... Alguien no está muy seguro de si es telaraña o robusto Pero bueno, aquí tengo más calabazas Que me sirven Porque hoy... Hoy Resucitaremos a los golems Sé que muchos dirán No, la mouse no te fue Resucitaremos hoy a los golems Como que me llamo... La mouse Vale, pero también varemos a hacer varias cosas Primero fijarnos si esto funciona Pero quiero ver... Porque no veo mecheros aquí Madre mía ¿Esto es un espada de piedra? ¿Esto es una espada? ¿Esto es una asada? Sí, es una asada Estos son unas tijeras No tienen... Bueno A ver, pues ¿Qué leches es esta? Esperen que acabo de ver Botas de diamante Después voy a probarme la equipación entera de diamante Porque me resulta llamativo El tema Vamos a un minutito a la zona de hornos Que quiero también sacar un poco de... De copper Antes de ponernos a ser lo verdaderamente importante el día de hoy Esto ya se darán cuenta que está distinto No me lo recuperaré ¿En serio? ¿Re linea? Madre mía Tengo que volar para salir de un pocito ¿Saben? Ahí estamos Chocarme contra el techo Que ya es habitual Aquí Esa máquina Si algún día en este mod Pondrán algo para silenciar esa máquina ¿Saben? Van a volver Van a reiniciar el mod Solo para lograr eso Ponemos esto aquí Esto lo ponemos No way Vale Esto lo ponemos aquí Y nos hacemos cuatro ladrillos de estos más Vale Queda realmente poco para hacer esto Y lo demás Lo voy a hacer Miren Como por ejemplo Este suelo de aquí Que no está completado O estalló un creeper O no Yo que sé que habrá estallado aquí Me parece que esto Lo abrió el último creeper Que estalló por aquí Pero ven Esto ya está casi Finiquitado Lo que voy a hacer Es poner Otro material aquí Que no sé bien No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero no les quiero decir Creo que sea medio sorpresa No sé dónde corno Spawnearlo Pero bueno Vamos a hacer un golem de hierro ¿Y de qué más eran estos golems? Bueno Necesito redstone Plumas Vale ¿Cuáles de aquí eran plumas? Esto es una pluma Vale Pluma Necesito Por cierto Estas mesas de crafteo Las voy a utilizar Para decorar Algún lado Que le falten Mesa de crafteo Que yo vea Por ejemplo Aquí De este costadito Siento que necesita Mesa de crafteo Así que Crafteo 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 Y que además Queda Madre mía ¿Qué pasó acá? Ah Porque esto es Vale Vale Mesa de crafteo Arriba Arriba ¿Ven? Queda como cajones Este pack de texturas La verdad Está muy bien logrado No pensé Que quedaba así Pero la verdad Está muy bien hecho El pack de texturas Parecen cajoneras Así que Muy bien Vale Ahora necesitamos Saber de qué corno Se hacen los volems Necesito papel Que estos son etiquetas No Necesito papel Papel Necesito redstone Que tengo aquí Y tinta ¿Qué me parece chicos? ¿Qué tinta? Si mal no recuerdo Esto es un pedernal Esto es un polvo de hueso No tengo tinta Así de risas Aquí tengo más maniquís Que los voy a poner de paso Voy a aprovechar Vale Voy a poner estos maniquís En algún lado Que no estorben Por ejemplo Es que lugares que no estorben No hay muchos Pero bueno Podría poner uno Uy Que lugares que no estorben No hay ¿Saben? Podría poner abajo O sea En plan La gente llega Y pone sus cosas A ver Vamos a poner Cuatro maniquís Aquí ¿Les parece bien? Sí A mí me parece excelente Aquí maniquí 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 Vale Y la antorcha Que quité Va Aquí Vale Otra Aquí Quiero que esté todo bien iluminado Por el tema de los enemigos También Que si no me van a volver loco Literalmente Loco Y aquí nada más Aquí no se generan nunca enemigos Y el tema es el piso de arriba Que molesta por la generación de enemigos Pero bueno Otra cosa que también quiero hacer En este episodio Los golems Ahora tenemos que ir a buscar Tinta Que es una de las cosas más esenciales Que tenemos que hacer Quiero ver los golems del pack de texturas este Ahora bien Encontraremos tinta Acabo de tirarme sin las alas Es que soy mongolo Ahí estamos El huevo lo vamos a abrir Antes de que termine De que finalice el capítulo Quiero ver si hay al menos un calamar Que eso no parece ser un calamar No Vale No, calamares tienen que haber en algún lado Ahora que yo los encuentre Esperen que quizás tinta de calamar A ver Tint Lo puedo hacer de alguna forma No Saco No Tengo que primero De quitar este mod Poner Saco Saco De dormir Saco de tinta Esto es Que es ese saco de dormir No tengo ni la maja Ni entera Del open blocks Es esto Madre mía El saco de tinta No hay forma de craftearlo Y el saco de dormir Existe La verdad se puede craftear No se muy bien para que servirá Pero necesito tinta de calamar ¿Donde encontraremos tinta? No parece haber calamares decididos a venir cerca Así que tendremos que hacernos un viajecito chicos A buscar tinta de calamar No pensé que el episodio derivaría así Pero vamos a primero Poner al golem Y a mi huevito Nuevo huevito En su lugar Antes de ponerlo en su lugar No se que hacer con el Voy a Spawnearlo Spawnear aquí lo del huevo Porque la verdad Aquí hay un golem Dios Sobreviviente Que valiente Un gran guerrero El golem de obsidiana Un sobreviviente macho Me da felicidad y todo Saben Venimos para acá Y vamos a spawnear nuestro huevito ¿Qué es este huevito? Necesito una cuerda O podríamos dejarlo como un Como el único ciudadano de aquí Si vamos a dejarlo como un ciudadano de aquí Voy a dejarme Ah no, aquí dentro Aquí dentro Saben Que puede deambular Yendo hacia la casa Y viniendo para acá Aquí no hay salida Así que No hay ninguna forma de que salga Ahora bien Lo voy a spawnear arriba ¿Por qué? Porque esto orbita todo a su alrededor Cuando cae Vale Clic izquierdo Clic derecho Clic izquierdo Vale, vale Está funcionando ¡Woo! Vale, vale Vale, vale Puto con el huevo Ahora Le damos al F1 Cosa que aprendí nueva Y Esperen un minutito Que aquí viene el punto cúlmine De esta cosa Sigue girando esta cosa Gira más rápido esta cosa Miniatura Otra miniatura En 3 2 1 No te pongo Vale Otra más Otra más Otra más ¡Woo! Esto se está volviendo un poquito loco ¿Eh? LOL No irá a destruir nada Esto no Otra más Vale LOL ¿Un agujero? Bueno No sucedió como Aquí falta alguien Vale Falta Lo que tendría que salir del huevo Que creo que había visto caer algo Sí Creo que cayó Por todo el agujero Y se mató Muy bien Creo que muy bien Aquí tenemos Madre mía Eh Un fail No pasa nada Volvemos Tengo más huevos Y espero tener más oro Bueno Bueno ¿Quién diría Esta vez se murió, ¿no? Joder Cuando tengo suerte Tengo suerte Otra y cuatro Ahí está Decí que me dieron más huevos Antes de salir de ahí Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Joder Cuando les digo que tengo suerte Yo Tengo una suerte de marino Empedernido Que No se dan una idea Vale Lo mismo Exactamente el mismo procedimiento Van a volver a ver Dos explosiones El fail de los huevos Madre mía Ahora estoy pensando Seriamente Si spawnearlo aquí Vale Voy a spawnearlo En el mismo lugar Que lo spawneé antes ¿Por qué siento que estoy perdido? ¿Saben? Dentro de mi propia casa El pack de texturas Este te hace perderte Porque no Como que no reconoces bien De bloque a bloque Vale Nos vamos Y a ver No rompe tanto Pero tengo miedo De que me rompa Esa estructura Vamos a hacer una cosa Vamos a sacar esto de aquí Se hace que me mareaste Vamos a sacar esto de aquí Vale Nos quedamos con esto Y ponemos El huevo Vale Tendría que haberse encendido Estamos tontos ¿O qué macho? ¿Qué pasa? Vale, vale Funciona 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 Casi que mola más La miniatura Aquí Eso está girando Bien 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 ¿Cómo era para acercarse? Bien 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 Gira más rápido Empieza a brillar Brilla 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 Casi mejor que queda la miniatura aquí ¿No? ¿Ustedes qué dicen? ¿Queda mejor la miniatura aquí? Sí Queda mucho mejor la miniatura aquí Tiene que Así Miniatura Otra más Otra más Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene ¿Listo? Tengo que tener ¡A mi mini mini! ¿Qué leche? ¿Qué? ¿Qué leche? ¿Qué leche? ¿Qué? ¿Qué? Vale ¿Vale? ¿Qué se mueve conmigo? ¿Lol? ¿Me lo llevo para casa? ¿Me lo llevo para... ¿Salta o no salta? A ver si me lo puedo llevar para casa Esperen un minutito Que esto es nuevo para mí No sabía que hacía esto este bicho Madre mía Un pedazo buraco Eh A ver Minimi No, no Por favor Salte Salte de arriba Gracias Vamos al Uno Adentro, adentro, adentro Vamos Minimi Vamos Minimi ¿Qué hacemos aquí Minimi? Vamos al cero entonces Al dos Vale, al tres Vale Muy bien Minimi Vente pa'ca Vente pa'ca Ay que lindo que es mi Minimi Y de aquí se supone que no se tiene que matar de ninguna forma Si me bajas Vale, me bajo Ay que lindo que eres Ay que cosita divina Ay que cosita divina Hola Hola, soy papi ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, por lo menos este tiene Me acaba de tirar abajo de una antorcha este cosa Esta cosa Eh Me acaba de tirar abajo de una antorcha ¿Qué te pasa a ti con las antorchas? Uff Espero que no me venga con un disgusto este muchacho Eh Vale Si te quedas quieto Estaría bastante bien, eh Vale No creo que se vaya a meter en líos ni nada por el estilo Pero Bueno El tema chicos Bueno Eh Va a estar más movida la situación ¿No? Vamos a spawnear Un golem de hierro aquí Para solventar la falta de los otros golems Y ya los otros golems En otro capítulo Los spawneamos en la casa de invitados Esto lo voy a tirar porque ya no sirve Y ahora hacemos Uno Vale Voy a hacerlos todos Porque Mucho mejor así Sacamos esto Bloques de hierro Que por cierto Eh ¿Por qué estoy haciendo esto? Eh Vale Los golems ¿Qué me da para un golem con esto? A mi esta ahí Le gustan las espadas Vale Hierro de este pack de texturas Es demasiado realista Para mi gusto Vale Uno Dos Tres Y A ver ¿Cómo son estos golems? Que nunca los he visto Esto es una calabaza Más fea Posible Vale Y esto Esperaba algo más épico La verdad Madre mía Bueno El tema Vamos a hacer lo que nos compete Para hoy Y por el Por qué los he invocado A esta reunión No, en realidad Tenemos que subir videocardando Pero ¿Tú has visto al pequeñajo? Acá está Ay que bonito que es Ay que bonito Como le va ante su papi Bueno El tema Vamos a hacer el día de hoy Algo del Essential Craft Que es El Magical Fund Maze Creo que vamos a necesitar Void Stones Si me baja Ya Ya pasó el chiste Gracias Necesito 5x5 25 Y tengo 23 Tengo que ir a buscarme Void Stones A A la otra dimensión Ah no No Si Si tengo que ir a buscar Vale Pero vamos a dejar Medio todo Hecho ya Aquí tengo Prácticamente Todo Más Esto de aquí Vamos a dejar La estructura hecha Saben que esto Son casi Todo altares Me está sacando Las antorchas El pequeñajo ese Mi Compuxnatus Tiene hambre Saben Tengo que ir a darle De comer A esa cosa Vale No sé dónde Saco las antorchas Primero hagamos Este crafteo Que No recuerdo Muy bien como es Voy a dejar Un par de cositas Aquí Que ahora en el momento No vaya a necesitar Y vamos a poner Esto aquí Vale Esto aquí Y esto aquí Y el crafteo Era algo tal que así 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 Esto abajo Esto arriba Esto en el peloponeso Y esto a los costados Y va a ser demasiado Si la hacía la primera Vale Y este es el Magical Furnace Madre mía A la primera Y ahora necesito Empezar a hacer la estructura Que la estructura es Un coso de 5x5 Vale Lo voy a hacer Creo que ya es hora De ver si podemos inaugurar Aunque creo que no me va a dar el espacio Por muy lindo que parezca Esta zona Si Ya sé que mi Vale Vamos a tener que ir a darle De comer a Pocos Compuxnatus Un poquito de pollo A mi Compuxnatus Sabes Ese pedazo de cagarro Que está ahí arriba Que no va a crecer nunca Ahí lo tienes El Anquilosaurio Está Está con esa cosa Madre mía Mis dinosaurios Son a la gana De matarse Que no pueden Consigo mismos Pasamos eso aquí Y el Compuxnatus Es esta cosita Aquí abajo La verdad La lástima Estos dinosaurios Que comen El Compuxnatus No comes ¿En serio eres Servívoro tú? ¿Esta cosa es Servívoro? ¿Qué come Este pedazo De truñe En un palo? Este es el Compuxnatus ¿No come Pollo? Compuxnatus Compuxnatus Vale Vamos a ver Si come huevos Esta cosa ¿Con pie? Vale Está aquí Madre mía Tan pequeño Que se Se come un huevo Ahora el otro Se lo reventé En la cara De una forma Tan bestial Que ni él se lo cree Vale Come huevos Esta cosa Aquí tengo pollo Que de alguno Me tuvo que ver Vale Cuatro huevos Ahora ¿Cómo no hago Para darle los huevos Sin estrolárselos En la casa Del pobre bicho? ¿En dónde Es el pobre bicho? Aquí A ver si Shift Clic derecho Acaba de salir Vale Tengo que darle Muy lentamente Este bicho Está jugando Vale Uno Vale Como que se come Uno Y otro Se lo reviento En la cara No sé por qué Pero tiene Tres de vida Ya Y este sí Este grandote Tiene que comerse Los pollos A mí no me engañas No comes en serio Pollos? Vale Voy a ver Si come Vacas Así de risas No sé En serio Soy nuevo Con dinosaurios Vale Aquí tengo Un filet de miñón Para ti Que flipas A ver si comes esto Y si no Aquí tengo otro pollito Para con Poxonatus Eh Voy a darle De comer esto Así tú no me reclamas Ah Esto lo comes Saben Bueno El tema Vamos directamente Para allá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vale Necesito Cinco por cinco Eh Uno Dos Tres Cuatro Vale Vale Si este Sirve Este lugar sirve Así que Primero Hay que ir a buscar Las cosas Que lo conformaban Aquí tengo una entrada Que flipas Madre mía Hola Mi niño Que bien Eh Vale Ahora necesito Esto 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 Y esto Muy bien Pongo esto aquí Esto lo paso acá Y nos vamos a hacer El pedestal este Que es tipo Un rito medio satánico Medio que no Pero bueno Vamos a ver Me van a faltar bloques Y después necesito más de estos Pero nos tenemos que ir a Joana Para hacerlo Pero más o menos Quiero dejar hecha La La disposición En este capítulo Y ya En el siguiente capítulo Veremos O si no Si me da tiempo Me hago una escapadita Joana Suena raro ¿No? Eh Me hago una escapadita Joana Y Eh Saco un par de bloquecitos Y listo Madre Ese no hay Bien Este pongo aquí Que ya Tiene que tener Suficiente energía El aparato aquel El de arriba Para poder Teletransportarme Bien Digo yo Ahora ¿Por qué El bicho Va Mi niño No sale de ahí Adentro No tengo ni idea Vale 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 Y necesito dos Porque esta plataforma Si mal no recuerdo Vale Necesito Seis más Necesito irme Directo a Joana Para eso Así que Sin más vacilaciones Nos vamos Directo a Joana Y vamos a ir a buscar Algún que otro Cofresiño ¿No? ¿What? Vale Eh Al Uno Vale Al Uno Al Tres Hola mi niño No, no, no Aquí no, aquí no Aquí no Aquí es para los adultos Vete, vete por favor Gracias niño No, 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 no Espera Bien Me Niño Sueltame Niño Me he buggeado Me he buggeado Entre dimensiones Vamos a la casa El mareo No creo que se me vaya Porque estoy remarcando El único problema Es que Creo que mi hijo El botón Que ¿Cómo les explico? Se me quedó Buggeado Entre dimensiones Y creo que No está Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar Este waypoint A uno Vale No A Tres A tres Vale El tres ¿Cuál es? El tres Es el de mi niño Vale 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 Ven conmigo Pequeño Porque si no Tú y yo La vamos a liar Tan parda ¿Me puedes Agarrar por favor? Que recién No parabas de hacer Vale Entonces te voy a espujar Hacia el coso Si tú Me lo permites Ah Se queda quieto Esta cosa Si te vas a quedar Quieto y todo Vale Parece que Está en su momento Asustado Vale Vale ¿Me agarras? No No te vayas para allá Tengo un yo Salvaje Salvaje No ¿No me montas tú? No Parece que es tonto El chaval ¿Saben? Vale Vete para allá Mira ¿Ves el teleporter Que está allá Al fondo Muchacho El que te metiste Hace un rato? Ya sé que querías Salir a ver En tu primer día Pero De vida Pero no es No es bueno Que estés haciendo Ya sé que Que te gusta el pico Vale Muy bien Mi niño Que inteligente que es Ahora Para el teleporter Muy bien ¿Por qué Lo teletoporta Aquí? No sé Pero voy a Bloquear un poquito El portal de Johanna Ya tú sabes Para qué Para que el niño No se meta Voy a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Voy a suponer Que no se metió El portal Y el portal Y el portal El niño Chiqui chiqui Cabezón Bueno Que decían que Ser padre era fácil ¿Dónde está ¿Dónde está Dónde está el pequeñejo? Se me fue Para Johanna Y yo necesito Un mechero Para poder entrar Madre mía Y ahora este teleporter No sé a dónde Cort no está conectado Vale Está conectado aquí Y si yo me vuelvo A subir Me pican Voy No cracé esto Porque no quiere A dos A tres Vale A un Vale Vale No sé qué está pasando El niño no está aquí No Ni Ni Uff Que avance de episodio Bueno Voy a dejar El gente generista En su lugar Medio capítulo Me duró el crío Que se fue Quería explorar El muchacho ¿Saben? Se metió directo En Johanna El primero Suicido Cayó De muy alto El segundo Bueno Un dragón Por lo menos Tú y yo Somos felices ¿No? Voy a buscar El pequeño Mocoso Se está poniendo Intensa la cosa ¿No? Bueno chicos Eso lo haremos En el siguiente episodio Porque en este episodio Lo que voy a hacer Es recolectar Un poco más de sangre De aquí Yo no entiendo Por qué Tengo criaturas Que se me suicidan Nada más Estos Estos que tuve Últimamente Nada más nacer ¿Saben? Ahí Típico Tan típico Vale Nos salió un esqueleto Aquí me quieren Estos me quieren matar En venganza A los niños Esperen un minutito Que todo esto Aunque no lo crean Es sangre Una fiesta de zombies Que flipas Vale Me quedo con todo esto Esto me quedo esto Esto me lo quedo 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 De aquí voy a salir Con un montón de sangre Más Algunos hasta tienen dos Este tenía tres Este tiene dos Joder Este me ensegueció Estoy cayendo más de lo que tendré que caer O caí justo Vale Caí justo en las escaleras Cosa que me llama la atención ¿Saben? Ese me dio hierro Y se vuelve a llenar todo de sangre Es que Me la están dejando fácil Demasiado fácil Voy a quedarme con toda la sangre Voy a aprovechar Vale Vale Muy bien Muy bien Pero que muy bien ¿Cómo va la jeringuilla? Uy Esta jeringuilla Tienta estar potentada Esperen que voy a hacer así Así No sé qué le pasa a esta ¿Me dejan de molestar un poquito? Gracias Estoy queriendo sacar la sangre Que estoy dejando metida aquí Gracias a ustedes Madre mía ¿Cuánto sangre hay aquí? Y claro Se sigue generando sangre Porque están todos estos bichos Muriendo alrededor mío Muy bien Pero Oigan Que esto Muy bien No pensé que iba a ser tan Tan buena esta cosa Bien 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 Esto es una granja de sangre Que muy Vale Aquí ya hay problemas A ver LOL Vamos de aquí Antes de que me frían Me frían vivo Vale Por favor Si se mueren Antes de que me toque un rayo De los suyos Sería un pequeñísimo detalle Me voy a llevar Vale No llegué Pero bueno Con esta sangre que tengo encima Tengo que sacarme una estrella De los Wither Casi seguro Vamos Casi seguro Voy a abrir esto Voy a meter primero esta Va Esta va a llenar un poquitito Lo de siempre Pero esta Esta es la que me interesa 64.000 de sangre Tocatelos Pero igual no va a ser suficiente Creo O si O si Porque esta bajando lento Y esto ya va por la mitad Así que Posiblemente tengamos Otra estrella de Wither En este capítulo Muy posiblemente Recen porque Se está llenando de sangre Esta cosa Vamos Vamos Disculpen que le acabo De pegar una trompada Al micro Que no sé Cómo no me van a denunciar Ustedes después de esto Vamos 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 Y si tengo dos Si tengo dos No pego en el palo Vamos 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 28 Me parece que Me viene un poquito arriba Con eso de las dos ¿No? Me lo cuentan O no me lo firman Vale Me voy a quedar con esto Una estrella de Wither En 3 2 1 Muy bien Muy bien Y aquí No, no, no No se ve ni Tengo que hacer esto así ¿Cómo desactivo esta cosa? ¿Cómo se desactiva? Autosupply Enable ¿Cómo te paso a disable? Macho Bueno Esto es un play Play Bueno Lo voy a tener que dejar brillante otra vez Supuestamente era shift click derecho Pero hace lo que se le viene en gana Así que chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo Fue de grandes avances Si no se me hubiese muerto el pequeño Hubiesen sido tres grandes avances Ah, no, no Esperen que tengo que hacer una cosita más Que para esto me traje todas estas escaleras Quiero hacer Las escaleras hacia arriba La verdad Una desilusión bastante grande Me llevé con lo del golem Pero no pasa nada No pasa nada De desilusiones vive el ser humano Y la hermana de un amigo mío Pero bueno Hablando de otras cosas Más entretenidas Que la hermana de ese amigo Ponemos esto aquí Esto lo ponemos aquí Sacamos más escaleras Y tenemos 64 más Creo que esto Me van a cansar estas escaleras ¿No? A menos que lo haya hecho doble Si lo hice doble No van a que lo hice doble ¿No? Bien Muy bien Muy bien Ah, y que está usando las escaleras Más encima Ah, no, no Porque yo empiezo con estas escaleras aquí Y no paro hasta abajo Estas son de Roble Vale Vale, vale, vale Madre mía Cuando me pongo a poner escaleras No paro Estas Estas Bueno Estas escaleras Más que escaleras Son un pedazo de Cosa mal hecha Muy bien Esto así Es que con el vuelo Poner escaleras Miren Vamos a hacer así Ahí estamos Y ahora las veo en primera persona Las escaleras ¿Saben? El tema es que no me acuerdo Cómo quitarme el dinámico Vale Estas las tengo que quitar Que tal vez me alcance Para abajo todas las escaleras Que me craftee Bien 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 Las tendría que haber hecho dobles Como esta de aquí Bien Vamos a empezar a hacer así Si no tenemos tanto trabajo De subida Vale 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 Bien Aquí faltaron Vale 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 Falta poco Falta poco Bien 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 En el siguiente episodio Ida a Joana Porque necesitamos los materiales Y vamos a ver si el pequeño se metió en Joana Como realmente creo que se metió Si no Estoy en problemas Porque se me fue a algún lado Que no sé dónde fue Y la verdad Le empecé a tomar cariño Como que estaba muy Muy movedizo Tipo Niño pequeño Típico Que se me va a otra dimensión Niño pequeño Típico Si Niño pequeño Típico Uff Que duro que está pegando La paternidad en mi Vale 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 Listo Que les parece Amoblao Nada que ver Pero bueno Nos venimos por acá Y listo chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Tiene un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De maldad y bondad Con Roku Y la mouse Y esperen Porque lo del servidor Que le hicimos de mods Volvió para atrás Por un tema de craseo Hacker Y lo que ya saben Así que esperen Que vamos a volver A abrir la serie Pero vamos a dejar Todo bien hecho Esta vez Esta vez No le vamos a pegar En el palo Al menos Eso es lo que espero Porque ya hay más gente Trabajando de fondo Y con un poquito más de cabeza Así que nada Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Y quieran o no Mi casa a la fuerza Está teniendo un montón de vida Oigan el golem Pollo dos golems abajo Un golem arriba Que es el de lápiz lazuli Dinosaurios Pájaros Lo que quería hacer En esta serie Está resultando Así que nada Chau 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 chau